Saludos Hoy le tengo una primicia Recuerden señores Que en estos días Rodríguez Marchena Dice que el presidente del partido de la liberación dominicana Es un insolente Y llama A los peregrinos Que siguen a Leonel Minoría Yo le tengo una primicia Si yo le digo Que Rodríguez Marchena No es miembro del peregrino Pero antes de continuar Porque yo se lo voy a demostrar Yo quiero que se suscriban al canal Por qué Tanto maltrato A los dirigentes Y miembro del partido de la liberación dominicana Porque con los que se están gobernando No son peregrinos Les voy a hacer una demostración ahora Miren señores Ahora mismo nos encontramos En un padrón De la junta central electoral Y vamos a verificar Vamos a verificar Miren aquí señores Miren acá Miren acá Los datos De este personaje Roberto José Rodríguez Marchena Miren acá señores Esto es un padrón de la junta Acá están su dato Vamos a copiar Y como ustedes saben Que uno Que usted puede Verificar O consultar Si usted es miembro O no Del partido de la liberación dominicana Nos vamos a ir ahora A la plataforma O padrón Del partido de la liberación dominicana Acá Vamos a pegar Sin número de cédula Miren acá Le damos a buscar Y miren lo que dice aquí Chequen bien El número de cédula Mirenlo acá Bien Y cuando nos vamos acá Ven La misma persona Miren acá El mismo número de cédula Miren lo que dice ahí Esta persona No pertenece Al PLD Entonces Yo ahora Le voy a poner El audio El audio En el que se manifiesta La información O los insultos Que él le hace Al presidente Del partido de la liberación dominicana Ha sido una minoría Una minoría Insolente Encabezada por el presidente Del partido Que no han querido Reconocer Y han amenazado Y han chantajeado A esa mayoría Generosa Del partido Que encabeza Danilo La han chantajeado De que van a dividir El partido Y al dividir El partido Antes de continuar Antes de continuar Yo le voy a presentar Y es que por la inteligencia Como niños resentidos El Estado Política Mientras Danilo Esto podemos decir Que ha ido creciendo Se ha ido fortaleciendo Su condición de estadista Ha crecido con los años Y es hoy Mejor que Mejor que en el En el 96 Mejor que en el 2000 Mejor que en el 2006 Eso lo podemos decir Con toda seguridad En el caso de Leonel Ha habido un proceso Inverso Como esas enfermedades Degenerativas Que son Nadie las puede parar Pues eso es lo que ha pasado Y ha contagiado Todo ese grupo Que le acompaña ¿Eh? Y entonces bueno Pues ya no son Ya no son esos compañeros Que conocimos Hace 40 30 años Sino que son otros Ese Ese que conocimos Hace 40 Ya murió Ya dejó de existir El que hay es algo Que no se parece en nada A aquello Que una vez creímos Que una vez Militamos juntos Y que una vez Con muchísima alegría Construimos Este esfuerzo político De modo pues Que compañeros Yo pienso que Álvaro Alvelo Se manifiesta En contra de Rodríguez Machena O critica La actitud De Rodríguez Machena Vamos a ver Cómo le responde Álvaro Alvelo Al manifiesto De Rodríguez Machena Machena Les recuerdo Que no dejen De suscribirse Al canal Porque estaremos Subiendo contenido De forma constante Pero que le dio Al doctor Rodríguez Machena Que alergia Que alergia Y le dijo No compañero Así no Yo estoy seguro Y espero Repito Que el doctor Rodríguez Machena Le pida Excusas Jefe del Estado Que el doctor Que el doctor Que el ha exhibido Doctor Rodríguez Machena No Eso no se hace Usted se hizo Pupu Fuera del cajón Metió Con mucho gusto No se la merece Y porque El buen funcionamiento De las instituciones Públicas No se merece Eso Sino que las Debilita Pide la excusa Al presidente O quedará Usted Como insolente Y lo dejo ahí Tau Claro D傅 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 afternoon Amén D傅 Van Home D傅 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 Ain D傅 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 Av Gracias.